¡Suscríbete al canal! Tú ya tienes un socio y hay muchas personas implicadas, pero vamos a ver, mira, este es el logo de Producto de Aquí, una plataforma. Luego pondremos el vídeo con sonido al final como para cerrar todo esto, pero quiero que me cuentes qué es Producto de Aquí. Pues Producto de Aquí es una plataforma online, concretamente que tiene un nombre un poco más técnico, un marketplace, un marketplace significa webs de webs, de comercialización de producto local, genuinamente mallorquín o balear. Quiero decir también mobalear porque en principio empezamos con Mallorca, pero va a estar menor que Ibiza. ¿Y hablamos de producto y nos centramos en productos solo del campo, de agricultura o es un poco todo? Es una plataforma que tenía que haberla adjetivado. Es la plataforma más ambiciosa y desarrollada que hay y va a haber en el corto plazo de producto local, tanto artesanal como no artesanal. Quiero decir alimentación y no alimentación, pero también habrá artesanía, perfumería, bodega, producto fresco, producto envasado, etc. O sea, abarca tal porfolio de surtido que queremos llegar a aproximadamente 4.000 referencias. A mí me gusta, veo mucho, habéis cuidado muy bien lo que es el diseño, la página. Me gusta que sean personas, aquí se ve en este plano, que ofrecen sonrisa, positividad y además, oye, este es el producto de aquí. Y por cierto, una cosa un poco al látere y como hay confianza, creo que te lo puedo preguntar, Luis, el otro día estábamos, alguien del equipo me dice, oye, pero esto hay una versión en catalán, producto de aquí o es en castellano por algo? Y yo dije, quiero pensar que es porque esto nace aquí, pero tiene visos de poderse internacionalizar o nacionalizar como marca. Puedo equivocarme, ¿eh? No, vas en el buen camino. ¿Es correcto? Sí, primero, pero voy a añadir una cosa previamente. La página nace ahora mismo en cuatro idiomas, o sea, ahora mismo la podéis consultar, o la podemos consultar en catalán, en español, en inglés y en alemán. Ajá. Pero el dominio, el nombre es productodeaquí.com por dos razones fundamentales. Primero, porque algunos de los comerciales, de otros nombres comerciales, producto de aquí, por ejemplo, producto mallorquí, están ya registrados. Ah, vaya, me entiendo. Y entonces no es fácil conseguir uno libre que además tenga lo que se llaman todas las extensiones. Las extensiones son el punto es y el punto con. No, de verdad. No queríamos tener solo uno. Pero lo más importante de esto es que esto va abierto, como bien dices, al exterior. Y al público primero, inicialmente residente y no residente, pero también para que luego esto se multiplique y existe el producto de aquí, barra Cataluña, producto de aquí, barra Andalucía, producto de aquí, barra Castilla-La Mancha. O sea, es decir, no se va a quedar solo en el producto de Mallorca o Baleares, sino en el producto de otras regiones. Pues ya le queda claro a la gente que un momento dado tuviera la duda del por qué está así. ¿Cómo nace? ¿Cómo es la idea que un día tú y tu equipo tenéis y dices, tenemos que montar una plataforma? ¿Por qué? ¿Faltaba esto? Bueno, el germen o la semilla de todo esto es que existe, desde nuestro punto de vista y los estudios que hemos hecho de mercado, una riquísima oferta de producto local en Mallorca. Sin duda. Y en Baleares. Y diría algo más, y no me quedo corto. Pero probablemente es la región de España que por amplitud y por profundidad tiene la mayor riqueza de oferta comercial en producto local. Cuando digo amplitud, me refiero que cubre un montón de necesidades. ¿Proporcionalmente a nuestra región lo que ofrece, quieres decir? No, no, me refiero a las categorías que puede ofrecer. Es decir, amplitudes que hay, por ejemplo, productos de dulzóis o de pastelería, productos de salados, productos frescos, productos envasados, productos cárnicos o embutidos, productos de lácteos. ¡Qué interesante! Productos artesanos, vinos, perfumería. Y en otras regiones es como mucho más limitado y tienen cierta fama ciertos productos, pero a lo mejor están vinculados al vino o a algún tipo de quesos. Pero es difícil encontrar, por ejemplo, un dulce más emblemático que la ensayimada en España, que tenga tanta fama internacional, yo creo que no existe como la ensayimada. La sobrasada es un embutido genuino de aquí que no existe, no creo que tenga paragón en otras regiones. Entonces, tiene una amplitud bestial, perdón por lo de bestial. No, 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 al contrario. Es brutal. Y además tiene una profundidad que es surtido y calidad de surtido. Es decir, puede haber en otros sitios que hay una buena producción vitivinícola de vinos, pero no tienen tanto surtido y variedad como podemos encontrar aquí. Qué interesante lo que dice. Por cierto, me permitirás que envíe un abrazo y un saludo a Chisco Barceló, periodista experto en temas de tal, que tenía que estar con nosotros aquí. Ha esperado un poquito, pero la tele es así y a veces es esto. Chisco, la próxima sabes que estás invitado aquí porque tú le has invitado también para complementar, pero es un buen amigo y quiero que sepa que le tenemos muy presente y en la próxima podrá estar. Pero justo la agenda, entrar, el programa, mil cosas y tenía el tiempo limitado y no podía estar. Pero de verdad que creo que tienes un buen equipo, no solo el técnico que mueve la plataforma, sino me alegra mucho que te hayas puesto también con Chisco al lado, porque es un muy buen tipo, un tipo con una gran visión y creo que puede aportar mucho valor al proyecto, estoy seguro. Y abundando en lo que estaba diciendo antes, termino, digo, ¿cómo nació? Primero, porque hay una gran riqueza, pero además, que es lo más importante, es porque creemos que hay una carencia de una buena oferta online de producto local. Entonces, proyectos o intentos de hacer marketplace de la producción local, no solo en Baleares, sino en el resto de España, incluso de Europa, hay muchos. Pero desgraciadamente todos carecen de alguna cosa. Y estaba viendo, ahora aquí tenemos en el plano general, me aparto un poco, dice, infórmate, unirme, no lo veis, me pongo aquí, es que me da igual, esto es así. Mira, unirme, soy productor. Esto es muy inteligente, es decir, no solo es un marketplace para que yo vaya a comprar y me compre lo que quiera, o haga un regalo y lo enviéis donde yo quiera, sino que si soy productor de ensayimadas o de lo que sea y quiero estar en el marketplace, me puedo unir directamente. Esto es muy inteligente, muy interesante, porque además creas una comunidad y buscas que quien quiera diferenciarse puede estar con vosotros. Nosotros somos gestores, perdón por la inmodestia, profesionales de la herramienta online, pero esto es una plataforma al servicio de dos grupos, cada uno con sus intereses, el de los productores y artesanos y el de los clientes. Muy bien. Y creemos que por fin hemos puesto en escena algo para dar servicio a los clientes que no encontraban un sitio donde encontrar de una forma universal e integral todo lo que se produce en las islas y a los productores una plataforma o un espacio donde comercializar de una forma moderna y ágil y cómoda para ellos, todo conjuntamente con lo que se genera unas sinergias de marca y de promoción. Claro, detrás de todo hay una logística, no vamos a profundizar ahora en logística, en quién, cómo se lleva, porque no es el momento de ir. Pero sí que quiero que me cuentes un poco cómo sería un proceso normal, natural, de decir, bueno, pues me voy a producto de aquí, entro, porque quiero hacer un regalo y quiero enviar, yo qué sé, unas mermeladas o algo de lo que hacen por aquí a través de esto y garantizarme que llega bien a tiempo. ¿Cómo sería un proceso normal? Pues, como decía, como hay dos colectivos, creo que tiene ventajas tanto para los productores como para los consumidores. Para los consumidores, el consumidor puede elegir lo que quiera del productor que quiera y en la cantidad que quiera, compra, paga una sola vez y se le entrega todo de una forma agregada, conjunta, en un solo envío, en principio en 48 horas, a no ser que haya algún tipo de complejo servicio de rutas en algún caso. Pero es de responsabilidad nuestra. Vuestra, ¿eh? Tenemos un partner logístico que es el que da el servicio, pero no tiene que emplearse para nada el productor. Entonces, la experiencia del cliente es súper ágil porque puede elegir lo que quiera por necesidad, por voy a buscar un vino o voy a buscar una vajilla de cerámica artesana, o también puede, si quiere, buscar por marcas, puede buscar de una bodega determinada o de una determinada empresa cerámica. Y ese pedido se le entrega todo conjuntamente sin que él tenga más que hacer que confirmar la compra. Claro, y te lo he preguntado, Luis, y te lo agradezco que lo hayas explicado también, porque a lo mejor estaba pensando ahora, nos está viendo alguien que le interesa, ah, mira, nosotros podríamos estar ahí en esta plataforma, en este marketplace, pero claro, después podrían pensar, sí, pero no tengo capacidad de logística. Pero lo acabas de decir tú, no te tienes que preocupar de nada. Esta es la otra parte. Las ventajas para el consumidor, ya las has puesto y ahora para el productor. El productor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se registra contando ahí donde soy productor, incluye su NIF y su razón social. Nosotros lo único que analizamos es si es realmente un productor mallorquín. Muy bien, te iba a preguntar, muy bien, muy bien. Y previamente, cuando lo hemos comprobado, aparte de que tiene registro sanitario, si corresponde, o una carta, por ejemplo, de artesana, etc., se le activa, se le pone como operativo en el marketplace, y lo único que tiene que hacer es subir sus productos. Entra y dice, referencia número uno, pone como otras plataformas online, pone el descriptivo, el precio, y lo único que hace es confirmar que lo quiere vender. A partir de ese momento, nosotros nos encargamos de todo. El cliente compra, el productor prepara el pedido y nosotros lo recogemos. Es que me gusta que lo digas así, porque además, y que constatéis que son productores o que tienen la carta artesanal, como dices tú, por el simple hecho de que en un momento dado, si uno no, bueno, tiene una mala praxis, pondría en duda el prestigio, el reconocimiento que quieres adquirir como marca, ¿no? Y por eso controláis a esos productores. Me vienen tantas preguntas, porque me parece una idea genial. Son de estas ideas que dices, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? No, no, son buenísimas. Perdona, no es una idea muy original nuestra. No, pero lo que pasa es que... Poner el marketplace aquí me parece fantástico. No, pero ya existen. El problema es que los que hay actualmente, o no tienen un desarrollo técnico de última generación en la web, o su oferta comercial, como te decía antes, es muy reducida, o logísticamente no dan un servicio integral al cliente en el que tanto el productor como el usuario se tienen que despreocupar de todo. Entonces, lo que hacemos es dar un salto cualitativo, pero no inventamos nada. Estaba viendo un poco algunos de mis apuntes y te iba a preguntar una cosa. ¿Vale la pena el proyecto ahora en el sentido de qué? Te lo voy a hablar claramente. La gente dice, sí, sí, no, si yo compraría aceite de Mallorca, pero es que es más caro que el que me venden en, lo digo, lugares, ¿entiendes a dónde voy? ¿Ha aumentado el producto local, el consumo, o ha aumentado en un target de gente? Porque hay gente que dice, no, no, eso son los demás que van a comprar de Mallorquía, en Mallorquía se encarabó en un Rioja. ¿Qué me tienes que decir? Es que haces preguntas muy interesantes, pero es que habla no solo del mercado de la producción local, o de la sostenible, sino en general del comercio. La tendencia de la venta del producto local online en crecimiento es superior a la de la venta de cualquier artículo online, cualquier artículo normal comestible. Quiero decir, si todos sabemos que la venta online en las dos últimas décadas ha crecido a razón del 25% más o menos de media cada año, la de la producción sostenible, ecológica o de producto local, kilómetro cero, crece por encima de eso. ¿Qué ocurre? También partía de una situación o de un nivel más bajo, pero la demanda es altísima y creciente. ¿Pero es un target, es un público? Porque aquí habrá que reeducar a la gente, ¿no? En cierto modo. Entonces quiero decir, perdón, es altísima y creciente, pero además hay una querencia hacia el consumo del producto local que se produce en todas las capas sociales. ¿Qué ocurre? Hay algunos productos que son premium, pero como en la misma vida normal, que tienen un precio elevado, pero hay otros que son muy asequibles, que están al mismo nivel que el normal. Y la verdad es que la media puede estar un poquito por encima, pero un poquito por encima que no se convierte en algo inasequible. Y que por eso decía que esto nos permitiría hablar del comercio en general, hoy en día el comercio no se focaliza en yo soy de un determinado nivel de renta, solo compro este tipo de productos. Todos compramos, pero los ricos también compran productos de estos que llaman de marca blanca y que son baratos, y todos alguna vez nos permitimos un capricho, voy a comprarme hoy un vino de 25 euros que normalmente no me lo puedo permitir. Entonces no es para un determinado estrato social, sino para alguien que ame lo local. Totalmente de acuerdo. Y he querido hacerte esta pregunta y ha respondido de manera brillante, porque son preguntas que la gente de la calle se hace. Y luego también creo que la presentación, solo ver el proyecto, ya transmite profesionalidad, rigor, y creo que va a ser un éxito. Productodeaquí.com Luis, brillante propuesta. Enhorabuena a ti, a tu socio, a tu equipo, de verdad. Puedo decirlo porque también vinisteis un día como Lacebot, y de fondo la tecnología está detrás, gran empresa también de marketing y de, oye, de verdad, un productazo. Enhorabuena y que sea un éxito. Esa es tu casa, ya lo sabes. Gracias, Juan. Pero una mente como tú al frente de esto solo puede tener éxito, de verdad. Gracias, Luis. Y feliz Navidad, hombre. Mold Dines otra vez. Mold Dines y que el 2023 sea la, vamos, que sea totalmente un año de éxito para esta vez. Os lo iremos contando. Vamos, y para mí que vengas será un placer. Gracias de verdad por haber estado un ratito. Y ahora pasamos de una idea genial de Luis y de su equipo a una, yo diría que una promesa artística muy especial. Os lo cuento ahora. Pero antes, vamos a ver un poquito más de la plataforma ProductoDeAquí.com Para los que nos hemos enamorado de esta tierra, nace un mercado online para conseguir todo lo que la tierra y su gente produce. ProductoDeAquí agrupará a todos los productores, agricultores, ganaderos y artesanos de las islas para ofrecerte todo su producto de una manera sencilla y directa a tu puerta. Más de 4.000 productos locales en tu mano. Disfruta del producto local mientras ayudas a las familias que hacen única esta tierra. En tu ordenador o smartphone. Apuesta por nosotros, por nuestro producto de calidad. Apuesta por el producto local. Más de 5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias.